Hola amigos como estan el dia de hoy Le vamos a cambiar el lip frontal a mi leon Como pueden ver ahorita tengo el de 3 piezas Ya llego su momento de cambiarlo Y ponerle otro tipo de lip Chequen amigos como saben aqui el buen Johan Es el que instala los lips alerones Que mas instalas mi canal Estribos Aqui en vacuum racer Como pueden ver yo todavia traia el lip de 3 piezas Y ahora vamos a ponerle este Que es como el El que trae del body kit Se ve chido chequen Tiene esa apertura que se ve bastante chida Se ve bastante bien miren Como saben pues mi coche es color amarillo Esta forrado y le dije a Raul Que es el que me forro mi coche Que me forre tambien el lip para que no descombine En este caso ahorita le vamos a quitar Primero el de 3 piezas Para poderlo presentar no Johan Si vamos a ver en la presentacion Para ver como queda tu lip Sale banda pues ahorita vamos a empezar Estamos aqui trabajando en vacuum racer Ya saben pueden venir aqui al taller Pues ahorita vamos a quitarles de 3 piezas Y tambien este voy a mandar a pintar mi difusor El trasero porque como saben pues ya Tiene tiempo que lo pinte y ya necesita una detallada Asi que vamos a empezarselo a quitar Para que Johan nos haga la presentacion De mas o menos como se va a ver Si pues vamos a darle no Johan Vamos a darle a todo el tunel Sale banda pues mientras Estabamos retirando el lip de adelante El gama ya le quito el difusor de atras Sale gama te lo voy a dejar la misión para que lo pintes Ya saben que eres el que pinta los rines Hay para que le mande el mensaje Donde te podemos encontrar gama En whatsapp 5537634690 Sale gama pues quiero que quede chingon mi difusor Porque la banda lo va a ver Como pueden ver ya tiene detallitos aqui La pintura pues se ha ido descarapelando Entonces pues ya quiero que quede al 100 Ha tenido detallitos También ya que lo tengamos Lo vamos a forrar otra vez Le vamos a dar el mismo estilo Que tiene ahorita Que es con los dientes en amarillo Ya quiero que se vea mas el negro piano Porque chequen ni siquiera se Se notaba tanto y ya se empezaba A descargar, espera Ya se empezaba a caer la pintura Asi que pues sale banda llévatelo Y ahi luego me lo traes no wey Chequen banda lo que quitamos mi lip Estoy aqui con el buen Miki que es el que vende los samurai Aqui en el taller Y la que acaba de cambiar los faros Del Ibiza Blitz por el del Ibiza Style Asi que como se mira la diferencia Como pueden ver este tiene una tira de led aqui Y los otros que el tenia antes Solamente tenia el led aqui Y la direccional Ya cambio Se ve bastante chido Ya saben que si requieren algun retrofit Le pueden mandar mensaje al buen Cesar Que el es el que los hace aqui en el taller Cual es su numero mi carnal 5518250909 Te van a quedar chidos estos faros no Del buen Miki Asi es para que quede a todo dar Dale Miki a ver que tal queda no carnal Ahorita les vamos a presentar que tal quedan Nada mas quería mostrarles la diferencia No asi es un cambiazo eh Ya saben que ahorita el Gio ya le va a poner los Faros, los focos en led De alta y baja para que los vean Y ahorita a que nos lo presenten Bueno amigos listo pues vamos a darle A continuacion al video Como saben hace rato la vez pasada Este ya me habian mande a pintar mi Difusor, ya quedo bastante bien Chequen hasta se refleja el logo de baja ahi Ya quedo bastante bien Mientras tenemos aqui el coche del buen Juanito Que nos vimos a visitar Se le va a poner su Medidor de boost del turbo Ahorita ya lo esta instalando aqui el buen Octavio Chequen manda pues este es el medidor que se le va a poner al buen Juanito Aqui ya el malando se lo esta poniendo Como mas carnal? Vamos en progreso Ahorita lo muestras cuando quede Chequen manda pues muchas gracias al buen Juanito que nos visita el dia de hoy Gracias Betito a ti la mejor opcion como siempre Gracias mi carnal Ahorita vamos a ver que tal queda el difusor no? Y tu medidor wey eh Ay cabronas wey Chequen el carro del buen Juanito su visa 2018 Ahorita a ver que tal queda Chequen manda Tambien ahorita en lo que estamos este Aqui forrando el lip Chequen Ya se lo esta forrando el buen Raul Si A ver que tal queda no mi carnal? Chequen manda sheet three не kon ひ apostle aprue tambien el dia de hoy y aquí el buen Cesar le puso le hizo su servicio de mantenimiento al coche del buen Juannito no mi carnal? Asi es ya le hicimos su servicio de mantenimiento correspondiente Para que quede a todo de su carro Le aplicamos un Ceratec Y cabe recordar que No pierde la garantía de agencia Así que mándenle mensaje al buen César Para que él como saben trabaje en la agencia Y pues ya saben, no perdemos garantía con él Mándale un mensaje canal, ¿cuál es tu número? Mi número es 551825 0909 Quedó bastante chido, ahorita se los voy a mostrar También ya quedó por fin el medidor del bus del turbo A ver que tal le parece al Juanito Vamos a seguirle dando con mi Live y mi difusor para ver como queda Listo amigos, pues en lo que instalamos El nuevo live, el buen malandro le va a poner El turbo timer, ¿cómo estás canal? Aquí en la chinga, ahorita vamos a instalar También turbo timer aquí en el local Para que vengan y los instalen con nosotros El turbo timer lo que hace es que tú dejas prendido Tu coche para que se enfríe el turbo Y no lo apagues de putazo cuando viene muy caliente Así que ahorita el buen malandro se lo va a poner En lo que nosotros instalamos el live A ver, vamos a ver que tal queda Chequen amigos, ya por fin quedó el live Quedó bastante chido Le di un cambio muy radical a León Comentenme que tal les pareció Si se veía mejor el de tres piezas o este La verdad a mi me gustó muchísimo Como quedó en este El tres piezas estaba padre al principio Cuando recién lo diseñaron Pero pues ya me aburrió Es por esto que decidí cambiárselo Pero chequen lo hermoso que quedó Ya Raúl ya lo terminó de forrar Ya lo instalamos y vean la chulada Lo que noto de diferencia comparativa Del otro del que era de tres piezas Es que este está un poquito más salido Hacia enfrente Pero más hacia arriba Del despegado del piso ¿Por qué? Porque de tres piezas recuerdo que Ya había roto como dos o tres Por el hecho de los topes Tan solo chequen el tope que tenemos aquí Enfrente del taller Como pueden mirar Pues mi coche este Casi lo rosa Realmente le queda poquito Pero luego a la hora de pasar Si pegaba el de tres piezas Este no Este está un poquito más hacia arriba Pero sale un poquito más de los lados Está un poquito más trompudito Vean La verdad me gustó muchísimo a mí De todas maneras comenten A ver qué tal les pareció a ustedes Y ahora vamos a probar por fin El Turbo Timer Que ya acabó un buen malando De instalárselo También el Turbo Timer Era algo que ya desde cuando quería Pero ahorita ya lo estamos instalando Aquí en el taller Pues vamos a verlo Vamos a probarlo Chequen amigos También antes de pasar a probar El nuevo Turbo Timer Codifique nuevamente mi coche Y le puse que cuando yo lo abra Parpadeé también El de tercer stop Y en este caso también Los stops de los lados Chequen Es una monería Pero me gustó como se mira Lo cierro Y parpadean Chequen amigos Este es el Turbo Timer Que les comento Como pueden mirar Tiene aquí este Varios menús Se le picó hacia acá Ahí me está mandando El voltaje Ahí el tiempo que quiero Que se quede prendido Después de que ya Yo retiro la llave El voltaje De mi batería Es bastante funcional Y estos son los picos Del voltaje Que me da directamente Así que pues Este es el tiempo Se puede regular en tiempo Si yo quiero Que sea más tiempo Yo puedo poner un minuto O 30 segundos Listo banda Ahorita vamos a probar El Turbo Timer La verdad era algo Que me hacía muchísima ilusión Hacer Porque Siempre que Andaba muy duro Tenía que dejar Mi coche prendido Con la llave puesta Este aparato Lo que hace Es que tú puedes Retirar la llave Y el coche Se queda prendido Como les mencioné Aquí ahorita Se puede quedar 30 segundos O un minuto Ahora Nosotros tuvimos Que codificar el coche ¿Por qué? Porque cuando yo retiraba La llave No lo podía cerrar Necesitamos codificarlo Para que cuando yo retire La llave Desde afuera Desde abajo Yo lo pueda cerrar Y ya nadie puede accesar Al coche Aunque esté prendido El botón de cerrar Va a seguir funcionando Ahorita se los vamos a mostrar Ahora vamos a descender Para que vean Yo voy a retirar la llave Y el coche Como pueden ver Se queda prendido Todo se queda prendido Vamos a bajarnos Chicos amigos Ahorita ya nos bajamos Del coche Y sigue prendido Como pueden escuchar Los escapes Siguen prendidos Ya solamente yo los cierro Y se cierra Y así ya pueden Dejar el coche Este obviamente pues Se va a quedar cerrado Nadie puede accesar Se ve Se ha cerrado Completamente Polito banda Así es como quedó El nuevo lift de Leon Espero que les haya gustado A mi me encantó Ya saben banda Puro pinche tuning Y nos vemos A la siguiente ¡Wooop!